Enseño a los emprendedores a crear su marca personal con autoridad en internet. Aquí les pongo mi nombre. Estoy súper contenta, ¿verdad? Porque el poder del internet me deja asombrarme. Me deja asombrarme. Estoy en mi... Desde que empezó el año, ¿verdad? Empezó el año ahora, el 2017. Primero declaré que iba a ser un año maravilloso. Primero el poder de la declaración y de la visión, ¿verdad? Segundo, puse acción masiva hacia la meta. Y estoy viendo los resultados extraordinarios con mi multinivel. ¿Quiénes aquí tienen multinivel? Si estás viendo este video en grabación, ¿verdad? En la reproducción, te invito, ¿verdad? A que te comuniques conmigo si tienes preguntas. Porque para mí es un placer. Realmente, si eres empresario, emprendedora, multinivelero, tienes cualquier tipo de negocio y estás buscando crear tu marca personal, para mí va a ser un placer poderte ayudar. Ahora bien, ¿cómo vas con las metas del año? ¿Cómo vas con ese propósito, verdad? Esas resoluciones que hiciste de tu negocio. ¿Las has podido cumplir? ¿Estás buscando herramientas que te ayuden a lograr esa meta? ¿Sigues haciendo lo mismo que no te funciona? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo te sientes que estás actuando, movilizándote para llegar a lo que quieres lograr? ¿Verdad? Es bien importante que no solamente tengamos una intención, sino que pongamos una acción hacia lo que queremos hacer, ¿verdad? Aquí estoy viendo. Estamos en vivo. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estrategias has utilizado para cambiar lo que no te está funcionando a lo que te está funcionando? Yo te voy a decir. Yo empecé este año, ¿verdad? Además de mi academia de marketing, a trabajar un multinivel. Lo empecé el año pasado, pero he seguido, ¿verdad? Creando lo que es el embudo de marketing. Y te puedo decir que básicamente sin yo hablar del negocio a nadie, que no sea la gente con la que yo compro tráfico, estoy sobrepasando los 500, 600 dólares a la semana. Que conste que los resultados varían y cada persona tiene resultados de acuerdo al esfuerzo y al trabajo que pone. Pero el punto aquí es, yo estoy en Texas, en el medio de la nada. Yo puedo lograr alcanzar a todas esas personas a través del internet. ¿Cómo lo hago? A través de mi marca personal. A través de lo que es un embudo de venta donde tú te vas comunicando con las personas, vas creando empatía, confianza. Hoy mismo recibié una llamada, me encantó, de una señora. Yo llevo tiempo pidiéndole a Dios. Ay, me gustaría ver de un grupo de mujeres acá en Texas, de empresas emprendedoras, que hispanas, ¿verdad? Que no puedo ser yo la única en este pedazo acá. Pero con tanto trabajo con la academia, con todo lo que uno tiene, pues no había podido como que ponerme en contacto con las de vidas autoridades, de oficinas y diferentes oficinas y áreas donde se supone que uno busque. Me llamo hoy. La señora se comunicó conmigo. Elizabeth Jiménez, saludos. Ella está aquí en el fanpage y me dijo mañana, queramos estar contigo, vamos a hablar. ¿Qué te quiero decir con esto? Visión, acción y consistencia son claves para lograr tu meta. Pero también no puedes seguir teniendo visión, acción y consistencia en un plan que no te está funcionando. Te pregunto, ¿ya tienes tu página, tu fanpage creada? ¿Ya tienes tu página de Facebook de negocios creado? ¿O sigues utilizando tu perfil personal para mover tu negocio? ¿Sigues utilizando tu perfil personal para mover tu negocio? Que sabes que ahí no se puede vender, que ahí no puedes comprar tráfico, que ahí no se supone que anuncias, que ahí tus amistades. Ya te conocen, ya saben quién eres, ya saben lo que ofreces. Entonces, no te han comprado porque ya no les interesa. O sea, es como cuando tú pasas por una tienda de zapatos y la ves llena, pero tú no quieres entrar porque no te hace falta unos pares de zapatos. Es lo mismo. No podemos seguir ofreciéndole en nuestra oportunidad con nuestro producto a gente que no está buscando eso. Tenemos que ser más estratégicos, tenemos que utilizar los recursos que tenemos ahora mismo a nuestra mano y entre ellos está el internet. Está el internet, está el fanpage, está el canal de YouTube, está Instagram. Pero hablemos hoy de Facebook. ¿Cómo? No, mejor sí. Está Instagram. Pero hablemos hoy de Facebook. Estoy aquí viendo que se escucha todo bien, perdón. Hablemos hoy de Facebook. ¿Tienes tu fanpage? ¿Estás poniéndole contenido de unos días? ¿Estás estando presente constantemente en tu fanpage? ¿Tienes tu fanpage para que la gente se dé cuenta de que eres una persona que tiene contenido para respaldar la inversión que alguien desea hacer contigo? ¿O tienes un fanpage que esporádicamente apareces? ¿Ponga un post hoy, otro en 15 días? No está mal, pero si una persona te llama, conoces a alguien empezando el mes, en enero, una persona que te gusta, que te llamó la atención, y esa persona te invitó a un café, y de repente no te llama en 15 días, tú dices, algo habrá pasado, no, a lo mejor no le caí bien, y te llaman luego, y tú dices, hola, pero ya como que esta persona, no sé si voy a confiar mucho en ella o en él, porque puede ser que llame hoy, puede ser que llame mañana, ¿verdad? Esas son emociones que se van creando en la cabeza según uno va teniendo experiencias con la gente cuando es mercado frío. Acuérdense que toda la gente que tenemos en el internet son mercados fríos. Todos los días pones contenido, yes. Si todos los días estás poniendo contenido, está excelente, porque ese contenido, bueno, no dice contenido, pero debe ser contenido de valor, porque ese contenido lo que hace es que el que te lee, se da cuenta de que tú eres una persona conocedora del tema. Sea tanto motivacional como también contenido de valor, debes de alternar uno con el otro. Así que te felicito en esta. Good job. Luego compártelo tu fanpage para poderla ver y poder ver cómo te está yendo, ¿verdad? Como que acá te dedicas y eso. ¿Ya tienes tu blog? ¿Ya tienes tu fanpage? Cuéntanos un poco de eso. El fanpage, como les estaba comentando, no tiene límite de audiencia. Tú puedes tener 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 personas en el fanpage. Si tú tienes 50.000 personas en el fanpage ahora mismo, y el 80-20 nunca nos va a fallar, ¿ok? Tú tienes 20.000, vamos a decir 10.000. Obligatoriamente 2.000 personas te van a hacer caso. Y de 2.000 personas que te hagan caso, 100 que te compren. No está nada mal, ¿verdad que sí? Me dedico a vender autos. Ernesto, excelente, te dedicas a vender autos. ¿Tienes un fanpage? Ya tienes una página de negocios donde tienes ya los carros que estás vendiendo, se vendió, cliente feliz, felicitamos a la familia Rivera, se acaban de llevar su pick-up, estás dándole promoción a lo que ofreces y a las personas que salen contentas de tu dealer de carro. Tengo fanpage. Excelente. Muy buen trabajo. Qué bueno que estés por aquí. Ahora bien, ¿sabes lo que necesitas para lograr tus metas? Número 1, fanpage. Número 2, tu página. Tu página, tu nombre. ¿Tienes tu nombre y apellido? Tienes mariematorres.com, o sea, tu nombre. Tienes ernestorriberas.com, donde pones las diferentes ofertas que tienes, quién eres, dónde te pueden encontrar, un contacto. Eso es importante también y se puede poner en armonía con tu fanpage. Se puede conectar todo a la página de negocio. Si no lo tienes, contáctame Ernesto que yo te puedo ayudar con eso también. Es importante que tengamos esa página porque esa página, al quedarse trabajando en el internet, quedándose flotando mientras tú duermes, mientras tú estás de vacaciones, mientras tú estás haciendo lo que estés haciendo, esa página va a estar indicándole a la gente quién eres, a qué te dedicas, qué ofertas tienes, cómo pueden trabajar contigo, dónde te pueden contactar. Como si hubiese muchos tú, trabajando por ti, mientras tú estás durmiendo, estás haciendo cualquier otra cosa fuera de oficina. Ernesto, el vende carro. Esto de la marca personal es para todo el mundo. Sea persona de que tenga un negocio presencial como tiene Ernesto, sea multinivel, sea una persona que te consultas, todo el mundo necesita su marca personal. ¿Por qué? Porque si queremos entrar en un mercado frío, si tú quieres, Ernesto, que alguien te pague 5,000, 10,000 dólares por un carro y tú estás en un dealer pequeño, a lo mejor no muy conocido, tu marca personal va a ayudar a que las personas sepan que invierten bien en ese dealer, con ese señor, que es de una garantía buenísima, que es un servicio bien bueno, te respalda la inversión. Y eso lo hace la marca personal en el mercado frío. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿quiénes tienen su blog? ¿Quiénes tienen su fanpage? ¿Estás utilizando tus herramientas a tu favor? Ah, mira qué bien. ¿En qué país estás, Ernesto? ¿Tienes tu página? ¿Tienes tu página ya donde pones todos tus anuncios de tu negocio? O sea, tus ofertas y demás. Realmente yo quería, hoy empezó un reto con mi academia. Yo tengo una academia de marketing donde, ah, estás en Puerto Rico, mira qué bien. Yo estoy en Texas. Qué chévere. Compatriota. Realmente el tú tener tu página de negocios y el tú tener tu blog y tener todo eso te va a ayudar mucho a llegar a mucha gente y a que la gente te conozca. En mi academia yo estoy empezando un reto a todos los emprendedores, Ernesto estás incluido, donde queremos que suelten el miedo, que se lancen a hacer videos, que se lancen a exponerse al público, a hablar. El reto mío era no acostarme sin hacer el video. Yo quería hablar un poquito, ¿verdad? De lo que es el fanpage porque veo muchos emprendedores haciendo sus negocios en perfiles, en perfiles personales. No es para eso. Y entendí que este era un buen tema, pero voy a estar trabajando más los videos en vivo durante el día. No olviden darle aquí like a la página para que puedan recibir mis notificaciones. Yo siempre voy a estar compartiendo valor con ustedes. Realmente eso es lo más que me gusta, lo que es el tecnicismo, lo que es la creación, lo que pone la máquina a trabajar. Si eso es lo que están buscando, llega hasta el lugar indicado. Alberto dice, yo tengo mi fanpage, pero quiero tener más seguidores. ¿A qué te dedicas, Alberto? Albert. ¿Qué exactamente qué negocios tienes? Y Ernesto, le digo que si tienes su fanpage, compártenosla. Vamos a crear campañas para que ese directo en Carolina se llene. Eso lo hay que hacer, ¿verdad? Que la gente sepa que hay unas ofertas buenísimas ahora para Spring Break, luego para el verano, porque de boca en boca no es malo, pero toma tiempo y es un poco más intenso. Un programa de radio, ¿en qué país estás, Alberto? Programa de radio, qué chévere. ¿En qué país y de qué tema es tu programa? Qué cool, ¿verdad? Estamos aquí de noche con la conexión, ¿verdad? De todas partes del mundo. Vamos a ver, yo estoy en otra computadora. Vamos a ver. Exactamente de qué es tu programa, qué quieren lograr, qué están buscando aquí a través de mi página, tanto Ernesto como Albert, quieren más seguidores, o sea, que te gustaría crear un email marketing, te gustaría crear algunos imanes para atraer más gente hacia ti, gente que te siga, que se conecten al programa de radio, formato revista, o sea, que tocas diferentes temas en el programa. Ya tienes tu dominio, albertovoiceover.com, ErnestoRivera.com. Si no lo tienen, pónganse en contacto conmigo, yo les ayudo, eso es lo que hago. Tengo, como les digo, una cadena de marketing donde enseño todo, desde cero hasta campañas, tráfico, lo más avanzado. El marketing digital es lo mismo para todos. Vendas carros, tengas bromas de radio, vendas casas, tengas un multinivel, seas chef, seas mamá. Marketing es marketing. Lo importante es saber utilizar la manera correcta de montar la máquina para que te atraiga gente y tú puedas entonces hacer las conversiones. Me falta mi dominio. Comunícate conmigo, Alberto, que yo tengo una súper buena oferta con GoDaddy donde prácticamente le regalan el producto por un año a mis clientes. Y, pues, empiezas por ahí, empiezas con tu dominio, tu hosting, la gente te bebe en tus fotos, el fanpage, se requieren campañas, se anuncia tu programa. ¿Vas a tener más seguidores? Te lo aseguro. Te lo aseguro. Qué bueno, un placer conocerte. No me dijiste en qué país estás, Albert. Sí sé que el neto está en Puerto Rico, pero Alberto no sé dónde está. Pues, comuníquense conmigo. Yo mañana tengo tiempo como a las 4. A las 4 de la tarde, ahora a Texas. Voy a tener un tiempito. Si se comunican conmigo temprano, puedo coordinar con ustedes y les puedo ayudar. Yo tengo, como les digo, un acuerdo con GoDaddy donde para mis clientes, como soy desarrolladora, me lo dejan a un dólar al mes. O sea, que el mes te salen 12 dólares. El año, pero antes salen 12 dólares. Más barato que eso, imposible. Y arrancas con tu cabecera, con tu historia. Comunícate conmigo. Tengo los autos de último modelo. Tengo estas ofertas. Mira, este cliente es feliz. Eso tú se lo pasas a la gente. Alberto, en netorrivera.com, chequea. La gente es curiosa. La curiosidad mata al gato. Ven, chequean y se dan cuenta de que eres una persona confiable. Una persona que realmente hace feliz a los clientes. Una persona que tiene un show buenísimo donde se conecta gente, donde tienes entrevistas con personas con temas muy buenos. Pero si no nos exponemos y no decimos lo que vamos a hacer, pues no vamos a tener gente mirándonos. ¿Verdad? Así que los invito a que se contacten conmigo si es bien interesante. ¿No? Y la... El mundo, el mundo, Alberto, inmenso que hay a través del internet para tú poder llegar a personas, ofrecerles tu servicio, ayudarlos con tus palabras, con tu información. Como yo digo, el mundo es un océano, el internet es un océano. Gente, lo que tenemos que saber es cómo nosotros vamos a crear contenido de tal manera que podamos pescar a esas personas que están buscando lo que ofrecemos. Y en vez de tomar una postura de vendedores, tomamos una postura de solucionadores de problemas. Tú estás buscando más audiencias, yo te puedo enseñar cómo buscarla. ¿Ves? Y ahí te estoy solucionando un problema. Versus irme a la vecina. Mire, señora, usted sabe que usted ha ido a un blog. Usted sabe que usted necesita una fanpage. ¿Ok? Esta muchacha no sé qué le pasa. ¿Ves? Hablar con gente que está buscando lo que tú ofreces es una cosa. Y quererlo obligar a otras personas a que vean o compren o hagan algo que uno entiende que les va a ayudar, pero ellos no lo ven, es otra. Eso se llama marketing de atracción. Y aquí estoy para ayudarlos. No les quiero quitar más tiempo, sé que me extendí. Llevo ya unos ratitos, unos más de 25 minutos. Ha sido un placer, chicos. Alberto, en esto les envío un abrazo desde Texas. Será un placer poderlos ayudar y tenerlos en la academia. Hay un compatriota de Puerto Rico. Y no sé dónde está Alberto, pero igual, hispano, vamos a seguir representando, vamos a seguir aprendiendo este mundo que está empezando. Y yo les aseguro que esas metas de alcanzar gente lo van a lograr. Alcanzar gente lo van a lograr. Un saludo, Genesto. Saludos, Alberto. Un placer. Y espero ver a que se comuniquen conmigo. Estaré toda la semana, de lunes a viernes, dando mis videítos. Activen las notificaciones. Para que puedan recibir los tips. Como les digo, siempre me mantengo enfocada en lo que es marketing digital. Y si eso es lo que estás buscando, yo sé que te va a gustar mucho. Así que hay desde México. Tengo muchos, muchos clientes de México en la academia. Así que te va a gustar mucho. Y bueno, no les quito más su tiempo. Sé que está lecito. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Y recuerda tirarte este miedo que detrás del miedo está el éxito. Bye, bye. Comuníquense conmigo. Bye, bye. Y ya está. Gracias por ver el video.